Yo no podría creer, yo estaría más emocionado que lo de tener de consuegros a Manuel y a Lucero. Y tú, Lucerito, tú, dinos honestamente tú. Yo sé que ya tienen confianza y se llaman consuegros, pero tú, ¿te gustaría tener a Alan y ser pariente? Oye, ya no, del uno al diez, del uno al diez. Lucero, muchas veces están hablando de que igual algún día aquí Tachet termina siendo el consuegro. No, que es la canción. Pero, de suegra como eres, eres consentidora, eres celosa, eres no hagas esto. No, la verdad es que yo creo que yo como suegra no voy a ser nunca problemática porque no soy como tan intensa de que... Así que no te preocupes, Alan. O sea, Alex va a estar muy contento. ¿Y la boda quién la paga? Ya dijo que Mijares, ya dijo que Mijares. Es que luego hay suegras que son muy intensas y que quieren enseñar a cocinar y que... Y al revés, ¿no? Y ay, no, mi hijito, y tú, a mi hija trata la... Ay, yo digo que todos sean felices como ellos quieran ser. Hay que respetar a todos los seres humanos y a los hijos también y a los yernos y nueve porque estarse metiendo ahí en lo que no nos importa. Yo no podría creer, yo estaría más emocionado, creo, de tener de consuegros a Manuel y a Lucero. Y tú, dinos honestamente tú. Yo sé que ya tienen confianza y se llaman consuegros, pero ¿tú te gustaría tener a Alan y ser pariente? Oye, ya no, del uno al diez, del uno al diez. De frente, de frente. Yo creo que le pongo, le pongo un veinte de calificación. No, ¿sabes lo intenso que es? ¿Te haces por así? Por favor, di un número más bajo para que no tengamos que escucharlo. Sí, pero no importa, porque aquí lo vamos equilibrando. Oye, hablábamos hace rato de tu hija que está en Juego de Voces, que nos encanta verla a través de nuestra pantalla. Oye, qué personalidad tan bonita, cómo nos ha sorprendido tu hija y su talento. Está maravillosa y yo les agradezco muchísimo. Agradezco ese cariño para ella, los comentarios, repito, lo que decíamos hace un momento. Todas las cosas tan positivas y tan amorosas, de verdad que pesan muchísimo más en la balanza que lo que pueda ser negativo, la crítica o el... Porque todos estamos, lo que decíamos, expuestos. Pero la verdad es que yo veo tantos comentarios tan lindos, ella tan consentida, tan abrazada. En la vida real, como ahora ustedes me dicen, pues muchas cosas tan bonitas de ella. Y yo me siento tan orgullosa porque es cuando la veo que está floreciendo y que está evolucionando día con día. Además de su talento espectacular, porque esa voz es impresionante. Oye, Lucero, esta de verdad, yo tengo ganas de preguntártela por el cariño que te tengo a ti, por el cariño que le tengo a tu hija y lo sabes del corazón. Me dolió tanto como si fuera hacia mi hija. Y te lo digo honestamente cuando lo vi, cuando lo escuché. ¿Qué opinas de esta crueldad que hay hoy en las redes sociales ahora que pasó lo que pasó con Lucerito? De estos comentarios, de estas críticas ofensivas, terribles. Estas personas, pseudo conductores a mi gusto, que tienen un programa, pues porque no sé por qué. Y que hablaron terrible y cosas muy ofensivas acerca de tu hija. Y te lo vuelvo a repetir, como papá, me dolió en el alma. Lo contaba con mi Cristi, lo comentaba con muchos de nuestros compañeros que son papás. Y cómo es posible que haya gente que diga estas cosas tan ofensivas. Y tú la manera que has reaccionado ha sido de maravilla. ¿Qué fue lo primero que dijiste? Porque de verdad que mis respetos, yo no sé, como papá, qué hubiera hecho. No hubiera reaccionado como tú. Te lo juro que no hubiera reaccionado como tú de bien. Ay, mi Alan. Gracias, ante todo gracias por esa solidaridad, por ese cariño que es con lo que nos quedamos. Creo que es muy comprensible, como dices tú, que como papás, pues yo como mamá tengo que defender a mi hija ante todo lo que le pueda suceder siempre. Hombre, ella tiene la fuerza suficiente y la seguridad para defenderse también. Y ella sabe cómo afrontar o confrontar estas cosas. Pero es verdad que yo, como su mamá, pues siempre voy a tener que reaccionar. Y yo no me voy a quedar callada. Pero yo lo que sí creo que no viene al caso mucho, pues ya es la burla, como dices, la ofensa. Sobre todo con una mujer joven que no ha dado pie y que no es polémica, que no se mete con nadie y que lo único que hace es respetar, disfrutar su carrera que está empezando. Y ser una niña, aunque tenga 19 años, pues es una joven, una niña, que no tendría por qué estar lidiando con estas cosas. Lucero, antes de concluir, una pregunta que nunca se le ha hecho a nadie en la televisión. ¿Qué te falta por hacer, Lucero? ¿Qué proyecto? ¿Hay alguna faceta, otra faceta de la vida que quieras explorar? ¿Cantante, actriz, conductor? ¿Qué te falta, Lucero? ¿Hay algo que tú dices, ching, quiero hacer esto? Ser suegra. Ay, ser suegra, ser suegra de Alan. Esa es buena. No, este, yo creo que, a ver, he podido hacer muchas cosas en la vida. Mi mayor regalo como persona, evidentemente, pues ahí está, son mis hijos, el ser una mujer realizada, satisfecha, feliz con lo que tengo. En todo, en todo, en todo aspecto. Pero yo creo que sabes que, Rauvito, yo creo que seguir teniendo ilusión, todos los días seguir teniendo ilusión por vivir, por hacer un proyecto nuevo. Estar pensando, oye, quiero grabar, hace cuenta un disco, pero ¿ahora de qué le hago? Y ahora, ¿qué es lo que a la gente le gusta? Pero ahora, ¿qué es lo que quiero yo? Y estar todos los días con una ilusión, con un sueño, eso es lo que quiero que nunca se acabe. Eso es lo que me falta todos los días. O sea, todos los días procuro poder soñar con nuevos proyectos, ilusiones, aunque no esté un proyecto en mi mano en este minuto. Pensar, oye, ¿qué haría yo después? Que, por ejemplo, ahora acabo de terminar una película, que el año que viene es estrenada en cines y ya les contaré, que está increíble. Cuenta, cuenta. Pero hay tantas cosas que ilusionan y que emocionan, seguimos con la gira con Mijares, con esa, que digo, que suertudo somos de poder hacer gira. Claro. Después de haber sido esposos y ahora poder colaborar y llevarnos bien y conocernos y no tener broncas de que, ay, me cae mal o le caigo mal, ya nos conocemos. Yo creo que lo importante, creo yo, en la vida es poder conciliar y poder equilibrar la mayoría de las cosas que tienes alrededor, en ti mismo, primero estar en paz contigo y estar como en equilibrio con todo lo que te rodea. Creo que ayuda mucho para tener una vida como más tranquila y feliz y vas madurando y te vas dando cuenta que no, no todo es tan importante y que no, no pasa nada si te sale un granito, luego se te quita, este, que la vida te va regalando cosas, te va quitando otras. Afortunadamente nunca he sufrido cosas trágicas en mi vida y le pido a Dios que nunca me mande ninguna tragedia, que siempre me conserve mis bendiciones. Pero de ahí en fuera, todo lo puedo disfrutar así. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Doctor, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar con esto. Hace unos días sorprendiste a todos con un post que publicaste en tus redes sociales, una foto de una camilla describiéndolo como el momento de salud más estresante de tu vida. Hoy prometiste hablarnos de esto, de qué se trataba y vamos a comenzar preguntándote a qué procedimiento te sometiste y por qué. Mira, como muchos hombres me tuve que someter a una biopsia de próstata. El año pasado, a principios del 2023, el PSA, que es una prueba de sangre que todos los hombres, yo te diría después de los 45 años se deben hacer, salió elevado y me sorprendió muchísimo. El 80% de las veces cuando el PSA está elevado no necesariamente es cáncer, pero hay que investigarlo. A mí me tocó investigarlo, me tocó hacerme una resonancia magnética de la próstata, estaba negativa, pero sin embargo ese número, Carla, bajó, pero no bajó a los niveles que debería bajar. Y en ese punto me tuve que hacer una biopsia de próstata, que obviamente es algo difícil, es molestoso, uno se siente vulnerable porque estás en una camilla como la que ustedes ven, casi que completamente desnudo. ¿Qué pasaba por tu mente siendo médico, estando ahí? Mira, les voy a ser sincero, yo no le tenía tanto miedo al cáncer, yo le tenía miedo a las consecuencias de la cirugía de sacarme la próstata, porque como hombre tienes incontinencia urinaria, puedes pasar por impotencia, todos los hombres le tienen miedo a eso. Bendito Dios, estás bien, podemos decir que estás celebrando tu vida, pasó un susto. La biopsia estaba negativa, gracias a Dios, pero quería crear conciencia sobre esto porque los hombres hispanos simplemente no se están haciendo ese estudio. Seguimos con esta Ben J. Lo divorció manía, algo así, porque es que continúan los rumores, es verdad, de separación entre Jennifer López y Ben Affleck. Este fin de semana el internet ardió, así como el weather, señores, cuando Ben Affleck fue fotografiado sin su anillo de matrimonio. Todo el mundo fue como, ¿qué? 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 Y bueno, es la primera vez que se ve a él sin el anillo desde que se casó con Jennifer López. En lo que se fija, ¿no? En todo, en todo. Tenemos a lupa bien puesta y miren, también la pareja ya fue captada cuando asistieron juntos a un evento. Los Ángeles para apoyar a sus hijos y en esa ocasión los dos sí portaban sus anillos de casados. Así que por ahí la cosa iba bien, pero ahora con esto de Ben... Bueno, ahora calma, pueblo, calma, pueblo, porque Ben ya míralo ahí. Ahí está. Es que se lavo las manos, es que lo que se lave las manos se le quita el anillo. Claro que sí, ahí tiene su anillo de matrimonio para que no se preocupen. Igual los rumores siguen de que ellos están en problemas y de que podría ser que no estén juntos, que están viviendo separadas. A mí se me ha olvidado ponerme el anillo hoy y aclaro, no me estoy separando. Muy bien, cara. Se me olvidó mi anillo, no me estoy separando. A mí se me hace raro que también con mi nombre, le voy a separar, entonces me quito el anillo. Eso no pasa. Bueno, recuerdan que hace unas semanas Maribel Guardia dijo que le encantaría ser la mediadora entre la familia de Ana Bárbara, la mamá, los hermanos, todo. Pues Ana Bárbara respondió a esto de... Ana, y por último nosotros encontramos a Maribel y nos comentaba que ella quería ser el vínculo entre tú y tu mamá para... Maribel, te amo. Porque las ves sufriendo. Hay cosas que son un proceso y esos procesos muchas veces se llevan bien así en el interior y en la privacidad. Y el tema de José Emilio, ¿te gustaría volver a verlo? Hay cosas que se llevan en la privacidad y prefiero ni comentarlas ahorita por el rumbo que están tomando. Mira, ella tiene razón, a veces esas cosas hay que dejarla como dentro, porque tampoco se puede arreglar algo si las dos partes no quieren arreglarla. O sea, aunque una sola quiera, tiene que ver como esa disposición por los dos lados. Exacto, y no solo dejarla adentro. Yo creo que ya más bien el mensaje fue como dejarla que maduren un poquito, que pase el tiempo y que no estén como tan vivas. Y yo, Mari, ¿qué dice? No, yo no digo nada. No me meto para nada. Pero Maribel y Ana Bárbara son muy amigas. O sea, no respondió porque no quiere responder a ese tema, pero ama a Maribel. Lo dijo, Maribel, te amo, ya lo dijo. Por otro lado, Anita recibió un gigante ramo de rosas y ya saben ustedes quién piensa la gente que ha sido. Peso pluma. Ay, la doble P. El ramo bueno que recibió la cantante se le conoce como ramo buchón y no solo por su gran tamaño, sino porque también suelen recibirlo mujeres que salen con hombres que tienen un gran poder adquisitivo. Así costará ese ramito. Hombre que tiene mucho dinero, mucho billullo. Yo, señores, mira, Anita presumió este ramo buchón a través de sus redes sociales justo horas antes de su presentación en el Tecate Emblema que se llevó a cabo en México. Y la cantante no dio ni una pista de que fuera, pues, peso pluma. Yo pensaba que el ramo buchón era el que tenía billetitos rodeados. Tú sabes que hay uno que tiene rosas y que viene cash alrededor. Pensé que era ese, ¿no? Yo no creo, peso pluma a mí no me da esa pinta de que regale ese tipo de cosas. Es que ve en Espierta América todas las mañanas. Por supuesto. Y le encanta el programa. A ver, cuida, cuida, cuida. Siéntese con calma, siéntese, siéntese, siéntese. Ahí, ahí. Mira, cómo está hermosa. Miren lo que le compré. 100 añotes. Añitos. Se lo lleva. Alan se lo lleva también. Que se lo lleve a su casa. A la ciudad que progresa. 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 Y yo también estoy honrada con este recibimiento. Tremenda parafernalia. Yo no lo sabía. Yo quiero verme con usted a los 100. Qué cosa. Está perfecta. Está increíble. Y me siento muy bien. Rapidito. ¿Cuál es el secreto para llegar a los 100 años? Si todo el que lo está viendo dice, qué bien se ve. Cómo llegó y se bestia a los 100 años. ¿Cuál sería el secreto? El secreto. Deslizarse por la vida con tranquilidad. Vamos. Citarlo todo. Y no preocuparte por nada. Tanto que aprende. Tanto que aprende. Siempre ha sido mi política. Qué bella. Muy bien. Te dijo que tenía el secreto para llegar a los 100 años. Que era deslizarse por la vida. Y evitar las preocupaciones. ¿Cómo evita uno las preocupaciones? Díganos. ¿Cómo nos dígalo? Tú mismo te lo programas. ¿Cómo? A ver. ¿Cómo? Yo quiero ser como usted, Clarita. Pues nada. Pensando eso mismo con positivismo. Nunca. Pero cuando te pasa algo malo, ¿tú qué te dices a ti misma? Nada. Lo voy. Lo acepto como lo que está pasando. Como lo que llegó. Como lo que llegó. Pero me deslizo con ese problema. Y miren, yo les voy a decir que estuvimos platicando con ella. Y yo le preguntaba del amor. Ella perdió al amor de su vida. Perdió a su mamá. ¿Cómo supera uno las pérdidas de la gente que uno quiere? Sí, son grandes dolores. Pero eso mismo. Aquel te ayuda siempre. ¿Qué admiras de Clara? Es una persona que ha dedicado su vida muy positiva. Ha sido una inspiración para todos nosotros. Y te voy a decir, la amistad. Te voy a decir, en los momentos que Gloria y la mamá están pasando momentos muy difíciles. Ella estaba ahí para ella. Feliz cumpleaños. Tú sabes cuánto te quiero. Y yo estaría ahí celebrándote con tantas personas lindas que están ahí contigo. Pero bueno, tienes a tu novio, mi apóstico Emilio. Que te lo presto. Tú sabes que él te quiere mucho también. Celebrando este acontecimiento. Cien años. Pero no solo cien años. Sino cien años como tú los has vivido. Como sigues viviendo. Como sigues celebrando. Te quiero mucho, Claritín. Gracias por todo el amor, el cariño, el apoyo que siempre le has dado a mi mamá, a mi familia. Y tú sabes que para mí, tú eres familia. Tú eres mi otra mamá. Te quiero, Claritín. ¡Felicidades! ¡Gracias! No te levantes, Clarita, porque los reconocimientos siguen. Y le voy a dar la bienvenida a Stephanie Severino. Ella es vocera de la alcaldía de la ciudad de Miami, de Francis Suárez. Y viene a entregarte también otro reconocimiento. ¡Gracias! Mira, te presento esto porque para nosotros es un honor. En nombre del alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, te queremos presentar esta proclama que proclama este día, el día de tu cumpleaños, como el día de Clara Castellano. ¡Gracias! 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 ¡Qué orgullo! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡No! ¡Claro! 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 ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, qué belleza! Seguimos, seguimos, esto no para. ¡Mira, por favor! ¡No! ¡Hasta está bien pesado todo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven todos! ¡Ven también, venganse a toda la familia! ¡Ya está! ¡Miren esto! ¡Tengo que desmontar los cuadros de mi casa para ponerlo todo! ¡Fuego, reconozco! Una proclamación de parte de la alcaldesa del condo de Miami-Dade, ahí está Daniela Levín, Caba, también las llaves de la ciudad de Jayalía de parte del alcalde, y todos estos regalos maravillosos para ti y esta celebración continúa en despierta américa ahorrando sus 100 años la misión celebrar la vida un poquito más cerca un poquito más cerca la lista cuando usted diga que la fórmula para llegar a los 100 años es precisamente deslizarse por la vida evitar cualquier preocupación extra etcétera etcétera pero si hay alguien en estos momentos que está viendo la tele está pasando por un momento difícil o quizás alguien joven que tiene un sueño que cumplir cuál sería más allá de su fórmula el consejo que le daría al cual es el mejor consejo que usted le puede dar a alguien pues nada que tome la vida como se presenta y no preocuparse porque es que lo que va a pasar pasa de todos modos hay algo de lo que usted se arrepiente en la vida hay algo que le falte hacer en sus 100 años porque todavía ese espíritu yo la veo desde que la que buscara su casa quiero que sepa que es una mujer única yo no la veo ni con dolor dice que no tiene ninguna enfermedad que dice viste es aquel es un privilegio que yo he tenido en mi vida porque ni a nadie de mi familia ha durado como yo solamente una prima que hace dos años murió de 104 que estaba en las mismas condiciones que yo viviendo en cuba y la alimentación suya ha sido arroz y frijoles no hago ejercicio pero si siempre estoy activa no 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 no